El municipio de Morón incorporó el nuevo lector de patentes para reforzar los operativos de tránsito y seguridad. Mirá. Incorporando nuevas tecnologías, en este caso el lector de patentes para poder identificar vehículos que tengan pedido secuestro, que tengan patentes adulteradas. Bueno, es una nueva tecnología que se incorpora a los controles vehiculares de motos, de autos que venimos haciendo sistemáticamente. Y ahora también sumando a la policía local, los 70 agentes de la policía de prevención local que están ya patrullando nuestras calles de Morón, que se van a sumar los 150 en pocos días y en total 361 en el transcurso del año. Así que, con nuevas tecnologías incorporadas a los controles vehiculares para seguir construyendo una ciudad más segura. En este caso, con esta aplicación tecnológica de última generación que nos pone en este lugar, como el único municipio que dispone de esta tecnología para no cesar en lo que es para nosotros un propósito prioritario, que es la seguridad y también la seguridad vial.